y escúchame lo que se tiene que hacer allí es amueblar todo pero todo mira yo ya subí con termi las cosas ahí arriba que vamos a poner tuya ya subiste lo que tienes que poner allí sí 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 oye mora qué bonitos ojos tienen su día hay siempre siempre ligándote a las niñas de todos lados no te basta con cami por cierto y me sabías que termino conoce una camisa no quiero que camina te imaginas que termine termine ligando a la chica que te gusta el árbol como 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 arriba acá arriba del otro lado acá arriba en el árbol aquí y aquí arriba como que me quiere quemar la casa espartor que bajo y te reviento no me va a dejarme bajo y sin romperme las piernas de preferencia juega hoy sí que hay bien dónde estás ven para acá que te reviento que te reviento rompes torneo dr. el orgánico y sin querer típico en el momento he dicho que demónica la ventaja de destruirán presa siempre mamá de ingresos presentan de determinar Nicholas así la que el capituel 8 mil Venga, vamos, vamos, venga, suben, 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 digo, entren, entren Antes de, antes de nada, antes de seguir una meta de likes ¿Cuántos likes para otro episodio como estos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres mil uno, tres mil uno, tres mil uno Tres mil dos Tres mil dos para más videos como estos Así que dejen su like, así con la cabeza, con la pierna, con el dedo, con la uña Con el ojo, con el ojo Con el ojo, ahí ya, pa, con el ojo Con la oreja Con la pestaña, con la pestaña, con la pestaña Así Y agradecer a los dibujitos que han estado enviando a mi Twitter, al Twitter de Parto, al de Termi Porque están muy, muy bonitos, muchas gracias siempre por enviarnos esos dibujitos Pero bueno, siguiendo ya con este tema Siguiendo ya con este tema No me tiro, el Parto Venga y mira, te doy un dólar Venga, esparto Hola, yo también quiero Dinero Dineros Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero los dineros Yo también tengo mi dinero Yo también tengo mi dinero En mi defensa, en mi defensa, en mi defensa, esparto se puso agresivo Mira, ven para acá, ven para acá, que te reviento, que te reviento, que te reviento No, 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 no landing Hom, no, no, que te reviento Nooo, yo que te averigüe que ver Noooo, SALTA Ay, ay, me tira yo esto, ok, vamos al árbol Ok, pero sí, ahora sí decoramos la casa Sí, vamos Va, va, va Ah, dejen de pegarse Miren, tenemos cositas aquí Donde vamos a poder ponerlos en todos lados Y hacer bonitos esto Agarraron algo, ¿verdad? Sí, miren, yo tengo Vaya cositas que encuentro en el cofre ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Una araña Toma, Pártor, para que tú pongas esto en el... En el... Esto puede estar en el piso de abajo La silla, yo digo Mira, quitamos esto de aquí Porque esto no lo necesitamos Ahí está, listo Mira, ¿dónde creen que podemos poner la televisión? Tengo una TV ¿Dónde? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, yo te digo ¿En qué parte? Aquí, por aquí Y aquí ponemos las sillas O sea, allí, la tele Ahí, perdón Deja de pegarme Mira, ahí está la tele Ahí, no, pero... ¡Ah! Se entra la que me da toque Ponla aquí Ponla aquí Ya no puedo, ya no puedo, Termi Desaparece si la pego Desaparece Agárrala tú, te lo voy a bajar Tú pula Tú pula en el medio Tú pula en el medio No, yo decía, yo decía las sillas Las sillas que tenía Espartor Ah, estas Eh, bueno, también Uy, estas, sí, estas A ver, esas, esas, sí Estas, a ver, quédate Estas, sí Y... ¿Y dónde pondrás las otras? ¿Cómo? A ver No tengo ni idea, pero bueno A ver Oye, esta no funciona Espera, espérense Voy a arreglar esto en un momento Y no pongo esta librería Que hay aquí Aquí la pongo ¡Ah! Eh, me quedo atorado Me quedo atorado ¡Ah! Ahí está la librería Y no tiene sentido, ¿no? Aquí, mira No Yo odio leer Yo odio leer Acabo de romper la librería Espérenme ¡No! ¿Por qué? Dejen su, a ver si estaba otro Por aquí arriba en un cofre o algo Hay que romper estas hojitas Que luego, luego nos atorontan con la cabeza Ahí está ¿Dónde, dónde? ¡No rompas las hojas! Pero ¿dónde te llevaste todo? ¿Por qué hay un CPU? Porque hay un CPU y no hay PC ¡Eee! Ah, no, si hay PC Toma, toma, muéparto Muévete, muévete Es... El CPU es la PC, tontos Bojar, bojar bedwards Ahí Y esto aquí Ahí está Ahí está Increíble, increíble la verdad Cómo estamos adorando ¿Aló? Sí ¿Aló? Aquí Sí, ya voy ¡No! El reloj estaba aquí Yo voy para allá ¡Ey, chicos! Me tengo que ir Me acaba de llamar mi papá Nooo Bueno Bueno Venga los dos Porque tu papá son... Los dos son buenos ¡Ven! ¡Almuna! ¡Ya! ¡Anda! ¡Mientras nosotros seguimos... ¡Ey! 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 Oye, pero por allá no se puede salir Ya no está ¿Cómo? Bueno ¿De dónde está? ¿Dónde está? Míralo Aquí está Ahí Bueno, no pasa nada ¿Por dónde? Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿No te tires? Esparto, eres muy joven ¡No, no te tires! Se tiró Ok Bueno Ya lo vi Bueno, continuemos Vamos a jugar Mira, tengo un este de aquí Que esto creo que sería bueno aquí arriba Mira ¿Qué? ¿Pero en qué parte? Mira, aquí podemos poner Aquí podemos poner los libros Y aquí podemos hacer una sala de lectura Aquí Ah, ponlo Mira, mira, mira ¿Dónde puse esto? Este está muy bueno ¿Qué? ¿Qué haces? No puedo subir No puedo subir No puedes A esto, mira No se puede subir Sí se puede Sí se puede No, mira No puedo subir No me deja No puedo Son niños de veras Es que Necesito bajarle los tacos A ver A ver Si te haces subir tú ¿Ves? Ay No No son los tacos Olvídalo Bueno Bueno ¿Y dónde pongo esto de Estas sillas De clases para estudiar? ¿Cuáles sillas? ¿Qué? ¿En qué momento? Pero no Todavía no hay escuela No me recuerdes de eso O a lo mejor ahí sí Pero Pero pronto va a haber Para que conozcas a Cami Para que conozcas Bueno, ni ya lo conoces ¿Quién es Cami? Sí es cierto No conoces a Cami Cami es la chica Que le gusta a Spartor No es toda la chica Digo ¿Cómo? Se la vas a quitar ¿Cómo? No, 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 no No, no, no ¿Cómo que te...? Bueno, creo que así Queda bonito Oye, me mencionabas ahorita a Nick Pero ¿Dónde está? Hace mucho que no lo veo Sí, cierto Hola ¿Había quedado salir con él? ¿Escuchas eso? Sí ¿Es Nick? ¿Hola? ¿Qué hace mi casa? ¿Por qué está en mi casa? Nick Aquí arriba Nick No estoy en mi casa Hola, hola Tonto, pálido Estamos aquí arriba ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el feto Mi futuro esposo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ey, Nick, sube ¿Y dónde se fue? Nick Nick No sé Nick Oigan, aquí no hay piso Ok, tengo que solucionar esto ¿Cómo? Hola, hola, hola ¿Dónde estás? Hola, Nick Aquí, aquí Hola, bellos ojos ¿Cómo? Estás muy bonito hoy Ey, mira, está muy guapo Termi Mira cómo llegó Nick Está muy guapo Hola, Termi ¿Cómo estás? Yo lo veo igual de paño regalito de mi regalo como que ya me estás ya me estás cayendo mejor muy bien oye y eso que vienes por aquí a vernos hoy no porque mencionas espartor porque me recordé que me debía me debía un dólar del que se lo vi y no me lo devolvió pero yo se lo pago y que vienes pues a decirme que pasó me me quiero hablar contigo en privado si no hay mucha molestia como a ver a ver como que como que en privado pero que le tienes que decir porque en privado que te voy a dejar hablar con ella pero recuerda que me sigas cayendo mal como que pasó y mora te quería decir algo venía exactamente por un motivo por una razón y es que quiero invitarte a quiero invitarte a salir una cita tú y yo exactamente los dos solitos sí 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 quiero sí quiero sí quiero si quieres si quieres si le tengo que ir a contar a espartor y nick ahorita vengo termi cuídame a nick tengo que contarle esparto tengo que ir a contar no lo voy a contar como que contar cuidad no se habla infartor 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 tengo que contarle todo voy a tener una cita con nick bueno me 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 Gracias.